Continuamos revisando las candidaturas a los ayuntamientos de nuestra provincia y hoy nos acercamos hasta Molina de Aragón. Hoy vamos a hablar con Javier Calleja Ibares, como saben, él es el cabeza de lista del Partido Popular en aquella localidad. Ya le hemos tenido por aquí en alguna ocasión. Muy buenos días, Javier Calleja, gracias por acercarse a los micrófonos de la mañana de Guadalajara de nuevo. Hola, buenos días. Muchas gracias por habernos invitado nuevamente a vuestros micrófonos. Bueno, pero hoy tenemos además otro invitado, es el número 3 en la lista de esta candidatura del Partido Popular. Su nombre es Jesús Tobajas Galve y buenos días, Jesús Tobajas, gracias por acercarse también a los micrófonos de la mañana de Guadalajara, aunque sea de esta manera virtual. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues si les parece vamos a ir analizando estos esfuerzos a través de diferentes líneas que ustedes me han hecho llegar, o que son públicas en el programa con el que concurren a estas elecciones. Nos quedamos primero en lo que es la propia localidad, en muchos aspectos sobre los que hay que trabajar, por ejemplo, las infraestructuras. Ya no solo las de la propia Molina de Aragón, sino aquellas que conectan Molina de Aragón, ¿no, Javier? Sí, vamos a ver, sobre todo para que toda esa gente que no conozca, Molina de Aragón es un dador de servicios de una comarca que se extiende a más de 4.700 kilómetros cuadrados, con más de una setentena de municipios, de núcleos de población, en la que todos acuden a nuestra capital del señorío, así normalmente conocida como Molina de Aragón. En este sentido, estamos hablando de Comarca, estamos hablando de Molina y estamos hablando de nuevo de lo lejos que está geográficamente y también para muchos otros aspectos que se podrían mejorar si hubiera mejor conexión. Y me parece que ustedes, bueno, pues tienen propuestas relativas al, sin ir más lejos, por ejemplo, a un apelladero del autobús, ¿no? Sí, es por todo su conocido que llevamos legislatura tras legislatura con un apeadero ahí de autobús que se ha quedado en tierra de nadie y nuestros viajeros que suben a la línea de Zaragoza o suben a la línea que conecta Teruel, Valencia y Madrid con nuestra ciudad y que están desprotegidos ante cualquier inclemencia meteorológica. Entonces, creo que debemos dar una solución ya a nuestros ciudadanos con el lugar para poder tomar su autobús. O para poder ir al médico sin ir más lejos, porque la problemática de la sanidad en una zona como la de Molina y Comarca también afecta bastante, ¿no? Sí, así es. Mira, tú date cuenta que tenemos el hospital más cercano a 120 kilómetros de aquí de Molina, que sería el de Zaragoza, cualquiera de Zaragoza, a 100 kilómetros prácticamente de Teruel y a 141 el de Guadalajara. Con lo cual nosotros, a pesar de todas las dificultades que hay, queremos hacer... Nos voy a poner dos luchas, tenemos muchas más. Nosotros tenemos 50 propuestas en todo nuestro programa para Molina y lo hemos titulado así en el programa que recientemente va a ir buzoneado en todos los buzones de nuestra ciudad. Tres Cs, que son Comarca, Coordinación Institucional y Comunicaciones. Esos van a ser los ejes vertebrales y aterrizando en el tema de sanidad, os voy a dar una idea de lo que nosotros queremos luchar. Mira, más o menos si tú ves, por un dato gráfico, un día de hospitalización en cualquier hospital convencional de España, de media cuesta 700 euros, ¿vale? Bueno, pues mira, cualquiera de nuestros abuelos ahora mismo, mis padres lo han sufrido, recientemente fallecidos, lo han sufrido en el hospital, de si no tienes una enfermera o no tienes posibilidad de tener una enfermera cercana, no puedes seguir ese tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, una de las luchas que nosotros vamos a hacer y que nos lo han reivindicado nuestro sector sociosanitario de aquí, de la comarca de Molina Dragón, ¿vale? Es el tener, el poder disponer de tres turnos de enfermería en nuestras residencias de ancianos. Creo que nuestros mayores se lo merecen, el poder acabar quizá cualquier tratamiento aquí, en su lugar de nacimiento o aquí, en su lugar de residencia, mucho mejor que en un hospital, ¿vale? Y otra necesidad que nos plantean en las diversas reuniones que hemos tenido con muchas asociaciones ha sido trabajar por la salud mental. Mirad, hay una asociación que trabaja mucho aquí en la comarca de Molina Dragón, que se llama CEPAIN, que tiene un servicio de psicología, ¿vale? Lo que pasa es que ellos nos hacen ver que las asociaciones no deben ser retenedoras de déficit. Me voy a explicar un poquito en esto. Quiero decir, ahora mismo cualquier muchacho que nosotros mandamos a salud mental en el hospital del ferial de Guadalajara, por ejemplo, tardan a lo mejor tres meses en poderle atender. Entonces, nosotros creemos que se puede descentralizar el servicio y tener ese servicio también aquí en Molina. Es un servicio público de que, si tú estás bien mentalmente, vas a poder vivir la vida, trabajar por la vida y ser tú mismo. Con lo cual, esa es otra de las luchas que nosotros vamos a incrementar en nuestra labor de esta legislatura si el día 28 nos ponen en el Gobierno municipal. Vivir en Molina, trabajar en Molina, desde luego, un gran requerimiento, una gran preocupación o simplemente el afán de los molineses. Pero, claro, para hacer todo esto necesitamos algo que llevarnos a la boca, como es que dicen, necesitamos trabajar. Y, en este sentido, le voy a preguntar a Jesús Tobajas, porque el empleo es algo que nos preocupa a todos, el cómo se graban con impuestos el empleo y lo que no es el empleo es algo que nos preocupa a todos y que ustedes también llevan en su programa, ¿no, Jesús? Así es. El empleo entendemos que es una de las prioridades a satisfacer a lo largo, ya no de esta legislatura, sino de esta y de las siguientes. Por un lado, nos hace falta personas, nos hace falta recursos humanos y, por otra parte, nos hace falta fomentar la empleabilidad. Pero, además, como un objetivo que alcance una autonomía propia, que no dependa de subvenciones, pues lo más pronto posible. En este sentido, sí que queremos, por ejemplo, como medida concreta del programa, llevar a cabo la institución de una concejalía que, precisamente, busque pymes y las acompañe durante todo el proceso para su instalación en Molina. Nosotros tenemos muchas cosas que ofrecer a muchas empresas. Por ejemplo, pues puede haber empresas que necesiten como recurso la aislabilidad, digamos, estar aislado o tener unas condiciones como las que geográficamente nosotros podemos ofrecer. Y, por otra parte, ya no es cuestión de buscar y acompañar a estas pymes. Entonces, Molina, como reza uno de nuestros esloganes, lo queremos hacer entre todos y lo queremos fomentar. Para ello, ¿qué es lo que necesitamos también? Pues el pedir opinión permanentemente a todas las asociaciones y a todos los proyectos que ahora mismo están funcionando en Molina de Aragón. Mantener una relación fluida para nosotros es fundamental. ¿Con qué objetivo? Pues aspirar o aspiramos a unificar todos esos esfuerzos dentro de la diversidad que constituye Molina y de la que posiblemente se nos venga encima si lo hacemos bien con respecto a incorporación de nuevas empresas, nuevas gentes, nuevas ideas, nuevas culturas, etcétera. Y, por ejemplo, a nivel de estas colaboraciones que queremos pedir permanentemente, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a las instituciones religiosas. Ellos apoyan permanentemente lo que son las tradiciones religiosas y generan una actividad muy importante que luego puede tener muchas repercusiones tanto religiosas como culturales. Es decir, queremos una colaboración permanente y aunar esfuerzos con todos nuestros ciudadanos. Claro, como decíamos, hablar de empleabilidad y hablar de favorecer las condiciones porque zonas tan exploradas como la de Molina de Aragón y como su entorno pues atraigan población mediante la empleabilidad también implica hablar de un mejor trato fiscal. No es lógico que pague lo mismo alguien que vive en una gran ciudad que lo que paga alguien que vive en un pueblo como Molina con mucho menos servicios que una gran ciudad. Yo creo que también el tema impuestos lo han contemplado ustedes en el programa, ¿no, Jesús? Efectivamente. Mira, un ejemplo de última hora que tiene pues una componente como muy gráfica, ¿no? Hace, recientemente, el Gobierno Central ha prometido que para las personas mayores de 65 años la entrada al cine a los martes va a costar dos euros. Evidentemente, para nosotros eso es inalcanzable. No vamos a ir a Guadalajara a ver el cine. Bueno, inalcanzable para ir al cine pero no es inalcanzable para tener que aportar con sus impuestos para esos dos euros del que quiera ir, ¿no? Ahí voy precisamente. La parte B de la moneda es que nosotros queremos negociar con la Junta los tramos fiscales que dependan de la Junta. Por supuesto que queremos opinar también. Aquí tenemos todos los impuestos como, por ejemplo, el impuesto de actividades económicas en el que una parte depende de la Junta y la otra del Ayuntamiento. Queremos que nos escuchen y queremos que nos tengan en cuenta. Uno de nuestros puntos en el programa reza literalmente. Revisaremos, reestructuraremos y estudiaremos programas de rebaja y bonificación de los impuestos municipales. Estamos hablando del impuesto de actividades económicas, del impuesto de bienes inmuebles, de los vehículos de tracción mecánica. Estamos hablando de las plusvalías, que no son pequeñas, y estamos hablando de todas las tasas. Eso, todos esos cinco grupos que acabo de enumerar, sí que dependen del Ayuntamiento de Molina de Aragón. Nosotros nos comprometemos a hacer una revisión de todos y cada uno de ellos en qué medida están afectando a la renta de nuestros conciudadanos. Y aquellos que podamos rebajar para mantener los gastos del Ayuntamiento, lo vamos a hacer, lo vamos a llevar para adelante. Sí, como decía antes Javier, los ciudadanos nos permiten el acceder a la alcaldía. Y si no, lo demandaremos como oposición, porque creo que eso es bueno para todo el mundo. Continuamos tocando diferentes enfoques de lo que sería la legislatura si gobernarán ustedes el Ayuntamiento de Molina de Aragón. Y claro, estamos hablando mucho de despoblación, de asentar empleo y asentar familias allí. Pero claro, habrá muchos que digan cómo me voy yo a vivir a una pedanía de Molina si es que el colegio más próximo está a no sé cuánta distancia. Molina era un auténtico feudo estudiantil y en este sentido tengo que preguntarle a Javier Calleja. Usted se dedica a la docencia y por eso quiero preguntarle como voz doblemente autorizada por su opinión sobre todo esto, sobre la educación en Molina y en su entorno y por qué dejó de ser feudo estudiantil. Bueno, pues sobre todo por las competencias. Es decir, cuando era competencia MEC hubo una emigración de familias que fueron a la ciudad con lo cual la población se vino mermada. Permíteme, permíteme José Luis, que voy a hacer una comparativa. Recientemente, Pablo Bellido, que es presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha en la actualidad, ha hecho un artículo en un periódico de índole provincial que hablaba de, bueno, lo siempre he dicho, de la herramienta que ellos tienen para decir si gobierna el Partido Popular viene la política de recortes, que viene el lobo. Bueno, pues miren ustedes, les voy a dar un dato que tiene que ver con educación, ¿vale? Y ya no me invento porque está puesto en el portal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Son datos plausibles. La consejera en materia de educación el día 13 de marzo vino aquí a Molina y sacaron un titular que decía el gobierno de Paje ha destinado dos millones de euros en la comarca de Molina de Aragón. Bueno, si todo eso lo desglosamos se quedaron en 700.000 euros durante toda la legislación en la comarca de Molina de Aragón. Vuelvo a repetir que son 4.700 kilómetros cuadrados. ¿Vale? Bueno, mire, voy a dar un dato que está en el portal de educación también, no me lo estoy inventando, solamente en Junquera de Henares. A lo mejor si me oye alguno de Junquera, pero sin ningún agravio comparativo. Es solamente para que me encanta, ahora mismo vengo de clase. Sí, poner en contexto los datos, ¿cuál sería el dato? El dato es solamente en Junquera de Henares estos dos últimos años la Consejería de Educación se ha gastado 1.846.138 euros frente a los 700.000 euros que se ha gastado en toda la legislatura el gobierno de Paje. Esos son los recortes. Creo que ahora mismo todos somos conscientes de que hemos vivido unos años después de la pandemia en que ha habido gominolas para todos. Entonces, ¿qué es verdaderamente el recorte? ¿No tener en cuenta a Molina y su comarca? ¿O el hecho de, como decía mi padre, hijo, los recursos que tienes, tienes que administrarlos racionalmente? ¿Vale? Bueno, pues ese sería una lucha que vamos a llevar nosotros, el hecho de que seamos tenidos en cuenta de una manera igualitaria para todos. Fijaos, estas obras que se han hecho en Junquera de Henares van para hacer un polideportivo para los muchachos. Por supuesto que es necesario. Pero fijaos, llevamos varios años pidiendo varias legislaturas y Jesús me lo puede secundar, en que el gimnasio del Instituto de Molina de Aragón, ¿vale? Los lunes, cuando vamos a hacer educación física allí, no supera los siete grados en Molina de Aragón. Pero, es más, en el Colegio Virgen de la Hoz, en el ala de segundo de educación primaria, no superan los catorce grados con la calefacción puesta. Por lo tanto, ¿qué es necesario? Urgente. El aislamiento de los edificios, la accesibilidad de los edificios y luego ya hablamos, si nos diera tiempo, también de fomentar nuevas formas y fórmulas de materias educativas y de líneas educativas aquí en Molina. No nos va a dar tiempo, de hecho, tenemos que ir ya casi finalizando la entrevista, pero vamos, en cualquier caso, ustedes están a pie de calle para quien les quiera preguntar. No obstante, quiero primero consultar a Jesús Tobajas, porque usted habla que toda la Administración debería rendir cuentas. Usted habla de transparencia y me gustaría saber, bueno, pues un poco el porqué lo uno y lo otro. ¿No se están rindiendo cuentas? ¿No está habiendo transparencia en el actual equipo de gobierno del Intramiento de Molina de Aragón? De transparencia se habla mucho. Cada vez que hacemos un contrato de televisión o teléfono o no sé qué, nos enchufan 15 hojas de letra pequeña con referencias a transparencia que nadie es de ley. Nosotros queremos poner en valor la transparencia como un elemento de actividad municipal. Más cualquier proyecto que se lleve a cabo, no solo una rendición de cuentas en su estricto, requiere de una evaluación. Nuestra novedad, nuestro aporte en este sentido es evaluar todo el proceso y los resultados de las acciones municipales que se lleven a cabo y darlas a conocer. Y todo esto, durante todo ese proceso, queremos mantener mesas de reunión con las personas a las que afecten las acciones que en cada momento se puedan emprender. creemos que los que más saben del pueblo no son los partidos, son los ciudadanos que viven en el pueblo. Y por eso queremos mantener esa fluidez con todo el mundo. Desde luego. No que nos presenten año tras año una serie de datos que vaya usted a saber, sino que el ciudadano diga, vamos a ver, esto me dijeron qué es lo que hay. Cuénteme, desde luego es fundamental. Vamos a ir finalizando, pero claro, quiero preguntarles a los dos, tanto Molina como Comarca tienen un potencial por supuesto natural con este geoparque, tienen un potencial monumental, histórico, patrimonial tremendo que desde mi punto de vista creo que no está siendo lo suficientemente explotado ni potenciado. Jesús, ¿qué tenemos de todo esto en la comarca? Sí, el geoparque ha puesto en valor muchos recursos naturales que hasta este momento estaban más caras, hasta que se empezó con esta toma de acciones. Para nosotros la pregunta esencial, está muy bien lo que se ha hecho, lo reconocemos, pero la pregunta esencial es de presente a futuro. ¿Cómo queremos ver el parque de aquí a cuatro o cinco años? Todo evoluciona rápidamente. La ecología, todo lo social, el turismo, la demografía, ¿qué es lo que queremos? Y para ello tenemos que buscar respuestas sólidas. ¿Dónde están esas respuestas? Pues básicamente, como siempre, en las personas que más saben del parque que son las que trabajan allí. Pero todo ello debe ir de la mano de un empuje decidido y sin complejos del ayuntamiento, que es lo que pretendemos. y todo esto, además, complementarlo con todas las ferias bien estructuradas a lo largo del año que atraen gente y que cargan de un valor que no está en los manuales, que es precisamente el boca a boca, la transmisión del boca a boca de la belleza y del valor de la zona. Todo eso es lo que el ayuntamiento, con Javier Calleja a la cabeza, es lo que tenemos que fomentar y empujar, como digo, muy decididamente. Bueno, yo creo que por alusiones le corresponde a Javier Calleja dar su opinión, pero claro, quiero también preguntarle ¿por qué no hacer, digamos, de la situación geográfica de Moneda de Aragón en lugar de inconveniente una ventaja? Estaban ustedes en el centro de muchos lugares y a lo mejor precisamente el potencial del turismo del modo que se ha descrito puede ser un primer punto de enganche para, quién sabe, sino después asentarse por allí por la comarca. ¿Qué opinaría usted a este respecto? Bueno, pues como bien decía Jesús, tenemos y somos conscientes de que queremos aprovechar todos los recursos turísticos que tiene Molina y su comarca. Estamos hablando del camino real de Aragón, estamos hablando de los cielos tanto diurnos como nocturnos que tenemos, estamos hablando de la purificación del aire, estamos hablando del turismo del frío, estamos hablando del turismo de mountain bike, estamos hablando de estar englobados dentro de una asociación, bueno, estamos en comunicación con ellos, pero Dios mediante en poquito tiempo vamos a pertenecer a ella de montañas vaciadas, son rutas de mountain bike que van desde Albarracín hasta Soria de más de 2.000 kilómetros y que están resonando ahora mismo a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, a nivel de toda Europa, está viniendo gente ya, entonces, todos esos recursos creo que los tenemos que englobar, por eso, uno de los puntos que nosotros tenemos, el primero, dentro del punto cuarto de turismo que llevamos es la actualización del plan estratégico de turismo, creo que es una cosa muy globalizadora y muy englobadora de todos los recursos que tenemos ya, todo nuestro patrimonio cultural, todo nuestro patrimonio histórico, vamos a lanzar también la mano y hacer un convenio, a promover un convenio con Iglesia, Diputación, Junta de Comunidades y Universidad de Cuenca para poder tener aquí el nacimiento de una futura, el concepto que teníamos de edades del hombre de Castilla y León, ¿por qué no traerlo aquí también? Y eso también se lo vamos a lanzar a las instituciones, ¿vale? Y por último, también decir, otra de las grandes apuestas que queremos hacer es copiar, copiar, y esto está mal que lo diga un profesor, pero copiar un modelo que ya se está llevando a cabo en la montaña Palentina, en concreto un guardo, es un espacio polivalente que dé cabida a un centro joven que está demandando ahora mismo nuestra ciudadanía, a una piscina climatizada como bien de salud para nuestros mayores, para recursos para nuestros niños y de ocio para ese turismo que también venga a ese futuro parador que Dios mediante tiene que estar abierto ya. También me gustaría que me invitarais un día a hablar del parador. Pues Dios mediante, aquí hablaremos del parador porque tiene miga, hoy ya no nos da tiempo para tratarlo, ni este tema ni cualquier otro, pero sí, lo del parador es algo que clama al cielo. Muchísimas gracias Javier Calleja Ibares, Jesús Tobajas Galve, número uno y número tres respectivamente en la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Moneda de Dragón y ya saben nuestros oyentes del entorno o cualquiera de nuestros oyentes que se pueden acercar por allí directamente para hablar con ellos o para ver de una manera mucho más extensa cualquiera de estas medidas y otras que se han quedado en el tintero que son las que aportan a esta candidatura. Gracias a los dos y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y nada más que me gustaría decirle a la gente que les emplazamos para que el día 26 si quieren nos escuchen en directo en todas las redes sociales porque ahí responderemos a muchísimas preguntas que nos están haciendo llevar. Gracias a Erradio por brindarnos esta oportunidad. Gracias a Erradio